El otro yo Tengo una experiencia aterradora que quiero contar. Esta comenzó cuando descubrí quién soy y lo que habita dentro de mí. Lo que me pasó no se lo deseo a nadie. Mi nombre es Jesús. Actualmente soy mayor de edad, pero tengo algo extraño que me ha pasado desde que era niño. Creo que tengo trastorno de identidad disociativo, o estoy poseído, ya que mis estados de ánimo cambian constantemente, y esto ha sido desde que tengo razón. Es como si tuviera otro yo dentro de mí, una fuerza extraña que me domina por momentos. De niño hacía berrinches de la nada, sentía que un calor se me subía a la cabeza y todo me molestaba. Recuerdo que a veces escupía a las personas y cosas así, pero yo no quería hacer eso. Ya más grandecito, cuando mi otro yo se hacía presente, se manifestaba haciendo travesuras subidas de tono, como golpear animales o algunos de mis compañeros de la primaria. De pequeño no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo, pero conforme fui creciendo, noté que mi comportamiento se volvía más violento. Todo esto emperó el día que me enteré que la persona con quien vivía no era mi madre, sino mi abuela. Pero, además, que era una bruja. Yo nunca lo supe, nunca entraba a su cuarto. Además, eran otros tiempos donde no podíamos preguntar nada y cuestionar a las personas mayores, ya que era una falta de respeto y los castigos no se hacían esperar. Así viví por 15 años, luchando para que esa fuerza no me eliminara, para que mi otro yo no se adueñara de mi cuerpo y mi voluntad, pero sin conseguirlo del todo. Empecé a ser odiado por todos. Personas y animales me tenían miedo. Cuando me sentía tranquilo, eso que hacía no me gustaba. Pero, cuando me transformaba, disfrutaba ser el hijo del diablo, como me llamaban. Llegó el día que ya era difícil para mí aguantar esa situación. Mi lucha interior era cada vez más fuerte y decidí hablar con mi abuela. Creo que ella ya me estaba esperando. Cuando le estaba contando lo que me pasaba, me interrumpió, sacó una botella de licor y bebió un poco. Su semblante había cambiado. Ella misma me lo confesó. Me dijo que esperaba a que cumpliera 18 años para contármelo, que no me lo podía decir antes porque había jurado no hacerlo, pero que ahora estaba rompiendo ese juramento y habría consecuencias. Me sentí regañado cuando me dijo que no era mi madre y enfrenté a mi abuela para que me contara toda la verdad. No teniendo más remedio, me dijo que mi madre había muerto cuando yo nací, que ella la había asistido, pero que no pudo hacer nada para salvarla. Mi madre, según me confesó mi abuela, fue víctima de un hechizo que ella le había aventado a una persona, y esta fue con otra bruja que revertió el hechizo y le cayó a mi madre. Venía con tanta fuerza que no pudo sobrevivir, y tal vez ese día empezaron mis males por estar en su vientre. Me contó toda una historia tan increíble que aún no termino de creerla. Además, me dijo que cuando tenía tres años, por accidente, me entrometí cuando hacía una invocación demoníaca y por error me cayó una maldición destinada para otra persona. Según ella, no sabía con cuál de las dos situaciones había contaminado mi cuerpo y condenado a vivir lo que estoy padeciendo. Había intentado ayudarme por todos los medios, pero para eso se tiene que hacer un pacto con el diablo, y que no lo había hecho, pero que ya se tenía que hacer porque estaba vieja y cansada, que sus últimas fuerzas las utilizaría para ayudarme. Pasaban los minutos y mi abuela no paraba de hablar. Entre muchas cosas que me contó, hubo una que llamó mi atención. Me dijo que me tenía que presentar con el diablo y hacer un pacto para liberarme, pero que sería peligroso, porque nunca se sabe qué pediría el diablo a cambio. Confundido, le pregunté qué me iba a pasar y me respondió que ella no dejaría que me pasara nada malo, que no tuviera miedo. Me pidió que la dejara sola para preparar el ritual, que más tarde me explicaría todo. Yo estuve de acuerdo, ya que, a pesar de todo, era mi abuela la mujer con la que siempre había vivido. Además, ya no aguantaba aquella situación. Me retiré a mi cuarto y mil cosas pasaban por mi mente. Así pasaron las horas y, como a eso de las diez de la noche, mi abuela tocó a la puerta. Le abrí y me sorprendió verla. Estaba vestida de negro y tenía unas ojeras impresionantes. Muy preocupada, me dijo que ya era hora que la acompañara. Al salir de mi cuarto, me di cuenta que toda la casa estaba oscura. A escasos ocho o diez metros que caminamos, empecé a experimentar una extraña sensación de soledad y me sentía muy nervioso. Cuando estuvimos parados frente al cuarto de mi abuela, el otro yo luchaba por hacerse presente. Pero, haciendo esfuerzos sobre humanos, me logré controlar. Por primera vez, entré al cuarto de mi abuela. No era tan chico como yo creía. No tenía cama ni muebles. En una de las paredes tenía un gran altar con muchas veladoras encendidas y aquella luz hacía ver el lugar más aterrador. En el piso, frente a aquel altar, había dibujado con ceniza una estrella y tenía una vela encendida en cada punta. Con una seña, me indicó que me parara en medio de la estrella. Después, mi abuela me hincó frente a aquel altar lleno de fotos y cabellos. No pude ver más porque me vendó los ojos. Cada vez que yo quería decir algo o poner resistencia, me callaba chistándome. Me empezó a atar de pies y manos. Me dijo que era por mi seguridad y la de ella, que mi otro yo se manifestaría con fuerza porque presentiría que lo expulsarían de mi cuerpo. Cuando empezó el ritual, yo ya estaba empapado en sudor. Sentía que el olor que desprendían las velas y el incienso me mareaban. Mi abuela comenzó a decir palabras sin sentido para mí. Y cuando dio un giro, un fuerte olor a podrido saturó mi nariz. No veía nada, pero no era necesario. Supe que el diablo se hizo presente. En cuestión de segundos, bajó la temperatura. Y, como estaba bañado en sudor, me recorrían extraños escalofríos por todo el cuerpo. Mi abuela hablaba segura, firme. Aunque no le entendía nada, sabía que estaba negociando con el diablo. Empezó a alzar la voz y, ahora sí, escuchaba que se refería a aquel ser como mi señor de las tinieblas. Y le pidió de favor que me liberara de aquella maldición que ella sabía cuál era el precio. De pronto, se manifestó mi otro yo. Blasfemaba cosas horribles. Sentía que me quemaba por dentro y quería lastimarme. Apreté mis dientes porque sentía que algo se me quería salir por la boca. También pareciera que se me querían salir los ojos. Ya no pude más. Solté un grito. Mi cuerpo temblaba y me dolían todos los huesos. Poco a poco comencé a sentir como una fuerza abandonaba mi cuerpo. Cuando salió del todo, sentí un gran alivio. Descansó tanto mi alma y mi cuerpo que perdí el sentido. Cuando desperté, ya era de día. Además, serían como las tres de la tarde. Me dolían las manos y las tenía vendadas de las muñecas. Mi abuela se encontraba a un lado de mi cama y tenía muy mal aspecto como nunca antes la había visto. Desprendí un olor muy extraño y, aunque me miraba fijamente, tenía la mirada perdida. La miré por uno o dos minutos y no parpadeaba. Cuando le pregunté si estaba bien, empezó a respirar. Me dijo que estaba muy cansada, pero que al parecer me había liberado de lo que tenía dentro de mí, que tal vez tendría secuelas por algún tiempo, pero después todo estaría bien. Me pidió que descansara hasta el día siguiente y así lo hice. Mi abuela se quedó a cuidarme toda la noche y parte de la mañana. Cuando desperté, me dijo mi abuela que ya me veía bien y que iría a la cocina a traerme un té caliente. Se levantó y la miré alejarse hacia la cocina, pero pasaron los minutos y no regresaba. Extrañado, la llamé varias veces, pero no me respondió. Así que me levanté y fui a la cocina a buscarla. Entré a la cocina y no estaba. La busqué por el resto de la casa y nada. Así que entré de nuevo a su cuarto y ahí estaba mi abuela tirada. Cuando la quise levantar, me di cuenta que estaba muerta. Todo me hace suponer que murió esa noche del ritual. Quizá el pago por liberarme fue su vida. Yo creo que es posible que antes de morir me desató y me cuidó aún estando tan débil. Quizá lo pudo hacer porque era una bruja poderosa. Todavía tengo algunas secuelas, pero poco a poco saldré de esto y de mi otro yo solo queda el recuerdo. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de redes. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.